Hoy les voy a preparar un delicioso pay helado de mango. Vamos a utilizar 4 mangos grandes y nos vamos a quedar con la pura pulpa. Ya tengo aquí la pulpa de los mangos. Vamos a utilizar 2 latas de leche evaporada y una lata de leche condensada. Un queso crema de 190 gramos. Vamos a utilizar un molde para el pay. Vamos a la preparación. Vamos a licuar todos los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo vamos a guardar en el congelador durante ocho horas. Y así es como queda nuestro payelado de mango. Lo voy a probar. Este pay está delicioso. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo.